México vuelve por tercera vez a ser el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En esta, la edición 35, la nación norteamericana, llega cargada no solo de literatura, sino también de las manifestaciones culturales más icónicas que llenan cada espacio de su pabellón. La fiesta más importante de los libros en Colombia fue inaugurada anoche con más de 70 editoriales, 90 autores y 110 artistas de diferentes espectáculos de danza, música y teatro, con más de 150 eventos dentro y fuera de su pabellón durante las dos semanas de la feria que concluirá el próximo 2 de mayo. La embajadora de México en Bogotá, Patricia Ruiz Sanchondo, afirmó que en esta ocasión las dos naciones están más unidas que nunca. Sin embargo, en esta ocasión considero que las dos naciones estamos más unidas que nunca, sumando esfuerzos para promover la paz y el reconocimiento de nuestras raíces y de nuestra cultura. Durante dos semanas, los visitantes de la Filbo podrán disfrutar de una gran variedad de actividades en todos los pabellones, entre los que se destacan, además del de Colombia, uno llamado Leo Bogotá y el Internacional, además de la muestra de Cali, ya que por primera vez la feria tiene un invitado de honor nacional.